Aviso, el final del extintor de hoy quizás sea un poco friki otaku, será porque es viernes. No es que quiera hacerme el interesante, de eso no podría igualar a Bruno Antonio Miguel Carmona, que es un experto en contar cosas normales como si fueran algo trascendental. Porque ayer en la tarde de Mediaset daba a entender como que tenía información de lo que pasaba en Afganistán en torno a don Antonio Pampliega y las gestiones que hacían para liberar al ya famoso caso del señor Caruán. ¿Pero qué gobiernos pueden funcionar peor que un particular? Yo te voy a poner un ejemplo de esta mañana. No voy a contar por qué tengo esa información. Antonio Pampliega, que se le está entrevistando en este programa, se despertó esta madrugada, que me corrija él y que no me pregunte por qué lo sé, a las 5 de la madrugada intentando guiar y echándole la bronca a unas personas que querían ir a una puerta y se fueron a otra. Y que en la otra les podían asesinar y que los españoles, los soldados españoles, estaban esperando en otra. Y ha sido este periodista, Antonio Pampliega. No me preguntéis cómo lo sé y tal. Claro, contado así, parece que el señor Carmona tiene contactos con el CNI y el Ministerio de Defensa. Y no, lo único que pasaba es que el señor Carmona había visto el programa de la mañana de A3 Media, donde el señor Pampliega contó toda esa gestión. Y comisor Carmona, Ester Tuliano, de Espejo Público, los jueves por la mañana, pues estaba allí y lo vio. ¿Sensaciones con respecto a la familia de Caruan? Sí. Yo las sensaciones que tengo son buenas, pero estoy cansado de repetirle a Caruan que tiene que estar tranquilo él y su familia. Ayer cometieron un error y es que estaban en la puerta de los norteamericanos y quedaron a pasar la noche y sin consultarme se cambiaron a otra puerta y han tenido que volver para atrás. Entonces, se lo repito en público y se lo repito en privado, se tienen que quedar en la puerta donde están. Está todo en manos de un teniente general y me ha dicho que ya van para allá. Entonces, la confirmación es que te han llamado. Entonces, os han llamado, ya está. Es cuestión de tiempo. Me divierte mucho como dice, no me preguntéis cómo lo sé. No voy a contar por qué tengo esa información. Y que no me pregunte por qué lo sé. Sí, claro, sabemos por qué. A las tardes te tuliano en Mediaset por las tardes, pero por la mañana de A3 Media y te has enterado. Por cierto, hoy, otra vez por la mañana, han hablado del caso del señor Caruan, que al final no ha entrado dentro de los 2.000 afganos que ha traído el gobierno español. Bueno, los americanos, Caruan, que te quede el consuelo que van a ser los últimos en salir. Seguro, porque son los quienes tienen que defender el aeropuerto de Kabul. Es su misión. Y hasta que no se abandonen de allí todos los países que están colaborando en esta evacuación, Estados Unidos no se va a marchar. Hay mucha gente, hay mucha gente y los van a sacar. Y ayer hablábamos, teníamos la esperanza de que tu familia entrara. Estaban en una puerta de control estadounidense. Y por desgracia, esos atentados en el aeropuerto han frustrado cualquier esperanza de que puedan volar hasta ahí. Dejado al margen que no sé por qué le tapan la cara cuando todos hemos visto al señor Caruan entrevistado en Al Rojo Vivo, pero lo único que añado al respecto es, ¿está orgulloso espejo público de cómo ha hecho la cobertura sobre esta huida de refugiados, sacando constantemente a familiares rotos de dolor, llorando en pantalla? Yo me pregunto si eso mismo, de dejar que en pantalla se rompa un familiar de dolor sin que tú lo cortes y no muestras cómo se va rompiendo y vas taladrando hasta que se desmorona en pantallas. Y eso, en vez de hacer un espejo público, lo hubiera hecho, por ejemplo, el programa de Ana Rosa, de Mediaset, si hubiera generado algún tipo de reacciones que, por ahora ser un espejo público, ha pasado a lo mejor más desapercibido. No lo sé y puede ser un prejuicio. En el capítulo de La culpa de todo lo tienen los americanos, pues ayer destacó don Ramón Espinar. No le digamos a la gente qué lío hay en Afganistán, no, no. Qué lío les dejamos a los afganos, los occidentales, ahora que nos vamos. Es decir, los occidentales entraron allí por interés... Perdón, Biden reconoce el otro día en su discurso. Los occidentales fuimos allí por nuestros intereses económicos y no por ninguna misión evangélica ni por salvar a nadie. Y ahora que nos vamos, dejamos la guerra, la muerte y la destrucción. Yo entiendo que a los analistas les mola mucho decir la culpa de todo lo tiene el hombre blanco, malvado, invasor, pero un matiz. Les dejamos guerra, muerte y destrucción. Significaría que antes no había guerra, muerte y destrucción. La pregunta es, señor Espinar, ¿usted considera que entre el año 96 y el año 2001 la etapa que estuvo el régimen de terror de los talibán no había guerra, muerte y destrucción? ¿Sabe cómo fueron exhibidos los partidarios de Najibullah ahorcados? ¿Sabe que era pena de muerte beber alcohol? ¿O alguien le ha dicho que no, que en Afganistán todo era paz hasta que llegaron los americanos? Los occidentales entraron allí por interés... Perdón, Biden reconoce el otro día en su discurso. Los occidentales fuimos allí por nuestros intereses económicos y no por ninguna misión evangélica ni por salvar a nadie. Yo no he escuchado al señor Biden decir que entraron en Afganistán por intereses económicos. Le he escuchado decir, de una forma un poco cobardona, que no entraron ahí para imponer una democracia, sino para combatir el terrorismo. En todo caso, serían intereses de combate contra el terrorismo. Porque quizá el señor Espinar está olvidando que la guerra de Afganistán se produce porque los talibán tuvieron la genial idea de acoger a Osama Bin Laden, jefe de Al-Qaeda, que apareció en vídeos presumiendo de haber organizado el atentado de las Torres Gemelas. Entramos en el capítulo de las tonterías, porque en una comisión de esas parlamentarias que se supone que estaban para hacernos la vida un poco mejor a los españoles, se pusieron a debatir sobre a quién habría votado el poeta don Federico García Lorca y quién era de verdad culpable de su asesinato. Si era Vox o... Y hablando de Lorca, les digo que ese hombre hoy votaría a Vox porque amaba a España. Porque Lorca amaba a España. Y la única manera de amar y defender, la única manera de amar... Igual que ella dijo, si vosotros amamos a Lorca, etcétera, etcétera, yo le diría, igual si vosotros existierais cuando vivió Lorca, vosotros lo mataríais. En el fondo tú también piensas que son unos franquistas y hubiera pusido a Lorca, pues ya está. Siendo que los rubistas defienden a Franco. Sí, esta es la España de 2021, discutiendo sobre a quién había votado García Lorca y quién es culpable de su asesinato, quién es heredero ideológico de ADN de los asesinos del señor García Lorca, que por cierto era un personaje muy curioso porque era muy fan de los toros y escogió para refugiarse en Granada la casa de un falangista, lo cual muy comunista no tengo claro que fuera. Pero esto no es nuevo, es que ya en el año 2000 hubo un dirigente del Partido Popular que dijo en campaña que si el señor García Lorca estuviera vivo votaría al PP. Y también entonces molestó mucho a comunicadores como don Fernando G. Delgado, entonces en la cadena SER, que dijo que no, que si los que mataron a Lorca claramente son los del PP. Luis Alberto de Cuenca dijo, sin embargo, una cosa que me parece un error sustancial, que si Lorca viviera votaría al Partido Popular. Entonces yo desmentía eso y decía que no se puede jugar con la intención o la especulación de los muertos. Y entonces decía, lo que sí se puede decir es que los que mataron a Lorca, o lo que quede de ellos, podrían votar, naturalmente a quién van a votar. Ustedes, señorías, de esos mismos medios, de ese mismo medio, ¿por qué no coge lo que se decía? Alguno por gente que incluso había dicho ya en el año 2000 que nosotros, nosotros, éramos poco menos que los asesinos de García Lorca. Si es que todo esto se repite, no hay nada nuevo. Los que antes de ayer decían que el peligro para la democracia era el PP del señor Aznar, hoy dicen que es el Vox del señor Abascal. Y los que antes de ayer decían que el peligro para la unidad de España era el señor Zapatero, ayer que era don Pablo Iglesias, y hoy dicen que es don Pedro Sánchez. Y mañana los que vengan después. Nada nuevo bajo el sol. Pero el último apartado lo quería dedicar a la parte friki otakus. Porque doña Teresa Rodríguez, que es diputada en el Parlamento de Andalucía, ha iniciado una campaña para proteger a las mujeres y a las niñas del último gran peligro machista que al parecer hay en la sociedad española, que son los dibujos animados. Porque ella ha concluido que los dibujos animados son una herramienta del patriarcado y que tienen peligrosas armas como esa horrenda serie machista llamada Los Pitufos. La última película de Los Pitufos precisamente intenta corregir toda una historia de maltrato, digamos, a la figura femenina. Pero eso no significa que siga viendo... O sea, Los Pitufos maltratan a la figura femenina. Es que se acojonante. El tratamiento del personaje femenino no está bien tratado. Dejemos al margen que está juzgando el machismo, según ella, de los dibujos animados, poniendo como ejemplo una serie de hace 40 años. Porque el creador de Los Pitufos, Peyo, murió hace 30 años y su serie se emitió en los 80, hace 40. Con lo cual, no tengo claro que sea el mejor ejemplo para juzgar la situación actual del sector de la animación. Y en todo caso, si comparamos los valores de Los Pitufos con los valores de las tertulias políticas, no sé cuál sale ganando. Pero es que escuchando a doña Teresa Rodríguez, parece que quiere dar a entender que todas las series de animación presentan a mujeres florero o mujeres sumisas que no tienen más papel que ser salvados por un hombre. No sé hace cuánto que no ve series de animación la señora Rodríguez. Se está pidiendo que haya un tratamiento feminista de los dibujos animados, ni en las películas ni en las series. Se está en un paso muy anterior, que es que los personajes femeninos tengan algún papel. Es decir, que existan en un número de al menos dos. Yo no sé qué infancia ha tenido doña Teresa Rodríguez, pero en las series, no de ahora, ya de mi infancia, veíamos muchas series donde eran mujeres las que salvaban el mundo. En mi etapa estaban las Wings, estaban las Supernenas, estaban las Pretty Cure, estaban las Sailor Moon, estaban las Supergirls, el mismo My Little Pony eran todas chicas, la serie Total Spice, en cuya versión castellana yo colaboré. Se está en un paso muy anterior, que es que los personajes femeninos tengan algún papel, que hablen entre sí alguna vez de algún asunto que no sea otro personaje masculino. Está hablando de algo de lo que no tienen idea y poniendo como ejemplo series de hace 40 años, pero ya que quiere jugar a sentirse ofendida, porque con los dibujos si quieres ofenderte siempre encontrarás algún motivo para ofenderte, le propongo otro tipo de ofensa. Pongamos que un grupo de padres de familia quiere ofenderse por todas las series de animación en la que el hombre es el tonto y la esposa es la lista. Por ejemplo, desde los tiempos de los Picapiedra, el padre, el bobalicón tonto, la esposa la que da una imagen de sensata, los Simpsons, el hombre tonto y borracho, la que es un poco más sensata, la esposa, American Dad, la esposa bastante más sensata que el imbécil de marido que tiene, el inspector Gadget, la lista, la mujer, que es la que resuelve todo, el hombre, un idiota, Mikami cazafantasmas, la lista, Mikami, la mujer, el ayudante, el hombre, el tonto idiota, Kim Posibel, la chica, la lista y la intrépida, el hombre, Ron, el idiota que está para hacer el ridículo, Rina y Gaudi, la lista, Rina, el idiota, él, Gaudi, la serie de Cuzco, el emperador y sus locuras, el idiota, el hombre, él, la lista y sensata, la mujer, Carmen Sandiego, los policías, la lista, la mujer, el idiota, el hombre, Dani Phantom, de Nickelodeon, la madre, padre, una genio que hace un montón de inventos super lista y le sale todo bien, padre, un fantoche imbécil que no sirve para nada, quieren que pongamos más ejemplos, vemos las últimas películas de Pixar, cómo es la diferencia de capacidades en Los Increíbles 2 que le dan al padre de familia y que le dan a la madre de familia, vemos Romper Raps 2, cómo es el personaje masculino en comparación al personaje femenino, y me parece perfecto que cada cuadral diseñen los personajes masculinos y femeninos como quiera. Muy anterior, que es que los personajes femeninos tengan algún papel, es decir, que existan. Pero vender la idea de que todas las mujeres de los dibujos son tontas y todos los hombres listos es simplemente demostrar que tú no ves series de dibujos desde hace 50 años. Y lo peor no es Doña Teresa Rodríguez, lo peor son los tertulianos hombres que habían ese programa dándole la razón, diciendo, sí, sí, es verdad, las series de dibujos son muy machistas. Que no solamente debemos que hacer producción cultural no machista, sino que deberíamos no tener una sociedad machista que nos haga hacer algunas compañías producción machista. Menos mal que los niños y niñas verán dibujos animados antes de veros a vosotros, tertulianos. ¡Gracias!